Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que genial, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo, bienvenido. En agosto hace mucha calor, o estáis de vacaciones o muy pronto vais a estar de vacaciones y en esta época surgen muchas dudas con el perro. Pues hoy os traigo un vídeo muy veraniego donde vamos a ver una serie de consejos muy importantes para que el perro pueda disfrutar del verano y para que además no ocurran ningún tipo de problema en su educación ni nada inesperado. Veremos cómo enseñar a un perro a nadar en la piscina y que no le tenga miedo al agua, así que allá vamos. El verano por sus altas temperaturas puede llegar a ser peligroso para nuestro perro y sobre todo si no sabemos qué cuidado específico requiere además según su raza. Sabemos que existen horas muy calurosas en verano en las cuales hay que evitar salir con el perro a calle, pues el suelo estará muy caliente y puede quemar las patas de tu perro, puede tener un golpe de calor e incluso deshidratarse, además de quemaduras por ejemplo en el hocico según la raza. Las razas brachicéfalas, es decir de hocico chato, son las razas más vulnerables al calor. Razas como el carlino, el budó, tienen muchas dificultades para respirar y ventilarse, por lo que estas razas tienen totalmente prohibido salir a la calle en las horas de más calor. Para el resto de razas hay que evitar estas horas, pero estas razas se autorregulan muchísimo mejor que las brachicéfalas. También si tienes un perro cachorro o de edad adulta avanzada tienes que tener mucho cuidado con el calor y si tienes sobrepeso o problemas respiratorios o del corazón. Entonces el primer consejo súper importante para este verano es que saques a tu perro a pasear siempre a primera hora de la mañana en el momento más fresquito y a última de la tarde o en la noche que también sería el otro momento más fresquito. Pero siendo verano no significa que no pases a tu perro, tienes que pasearlo pero teniendo en cuenta esto, en las horas más frescas. Y recuerda que en las horas más calurosas ofreces siempre a tu perro un lugar fresco, con sombra y con agua fresquita. Además es importante que conozcan los síntomas de una deshidratación, por si algún día te ocurre que por favor que eso no ocurra, o si ocurre que puedas actuar lo antes posible para ayudarle. Pues un perro que está en estado de deshidratación se volverá lento, se tumbará, no querrá levantarse, tendrá muchas babas, incluso vomitará mucha espuma, mucha baba. Y un signo muy característico es que cuando vaya andando con sus patitas irá dejando su marca en el suelo, así como si fuera sudor. Ante esto debes refrescarle rápidamente con agua que no esté ni muy fría ni caliente, agua fresquita. Las almohadillas de tu perro, es decir sus pies, son el sistema de autorregulación y de refrigeración del perro, por lo que para ayudarle a refrescarse moja sus patas, su hocico, sus axilas y su cuello. Serán los lugares ideales para refrescarle más rápidamente y poder ayudarle. El segundo consejo es que fomentes la independencia si va a ir a una residencia canina. Si en tus vacaciones vas a dejar a tu perro una residencia canina porque no puedes llevártelo, es muy importante que tu perro ya sepa estar solo y separado de ti. Si en cambio tu perro está todo el día contigo, duerme contigo, va contigo a todas partes y es como yo digo un perro sombra, pues ten claro que cuando vayas a la residencia canina y lo dejes allí, tu perro no va a disfrutarlo. Yo te diría incluso un mes antes a ser posible para hacer las cosas bien y sin prisas, pues que vayas acostumbrándole a estar un poquito más solo, a fomentar esa independencia. Por ejemplo, si está acostumbrado a dormir contigo, pues que se acostumbrará a no dormir contigo en otra habitación separada, que no esté siempre tan pegado a ti. Y haciendo estas cositas luego en la residencia canina va a ser mucho más fácil y se lo va a pasar mucho mejor. Tres, si vas a viajar en el coche te aconsejo que utilices el transportín, porque con el transportín tu perro estará mucho más seguro, sentirá menos el movimiento del coche y si lo hacemos bien se habituará mucho más rápido e irá mucho más tranquilo. Porque claro, no quieras meter a tu perro el mismo día del viaje por primera vez en un transportín. Esto requiere de un proceso de habituación y el transportín debe ser asociado siempre a premios. Antes de viajar, unas semanas antes tendrás que practicar con tu perro para que vaya conociendo el transportín y lo asocie con algo bueno. Primero te aconsejo con el transportín desmontado, cuando el perro entre le darás premios y poco a poco, si el perro ya va entrando solito, lo montarás entero para que también gane premios. Sobre esto tengo un vídeo más extenso, donde te enseño cómo hacer que el perro se habitue al transportín y suba incluso al coche, que te lo voy a dejar por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. Otro método que también es muy bueno es que el transportín lo incluyas en casa, en el día a día, en su rutina y que incluso dentro del transportín le pongas su camita y ese transportín con la puerta abierta, pues que sea afinar como su lugar, su camita, su casa y así el día que te vayas de viaje estará acostumbrado a su transportín y será mucho más fácil. El consejo número 4 es que no te olvides de que las normas de convivencia o las normas de educación deben estar también las vacaciones. Si por ejemplo estás enseñando a tu perro a hacer sus necesidades fuera de casa, pues tienes que seguir las mismas pautas para que tu perro pues siga con el aprendizaje y que tengas en cuenta que si al final no las llevas a cabo, pues que al menos seas consciente de que el aprendizaje de tu perro se va a ver fallido. Lo ideal es que también las vacaciones lleves a cabo las normas de convivencia para que luego no tengas que comenzar desde el principio, sino que bueno, que vaya siguiendo y tu perro vaya aprendiendo y al final pues no tengáis este proceso de retroceso en el aprendizaje. Pero bueno, en definitiva, si quieres tomarte unas vacaciones de educación, pues oye, puedes flexibilizar un poco. Pero eso, que seas consciente que todo lo que flexibilices luego vas a tener que recuperarlo y que pueda ir en contra del aprendizaje de tu perro. Y 5 es ideal enseñarle al perro a meterse en la piscina, a nadar o en la playa, porque bueno, ahora con estas altas temperaturas el perro lo va a disfrutar muchísimo. Hay perros que de forma natural, sin enseñarles, van directo al agua, se meten, nada y van muy valientes. Pero en cambio hay otros que bueno, que presentan un poquito de dificultad porque parece que les da miedo. Puede ser por el temperamento de tu perro o por las experiencias que haya vivido. Pues para que tu perro pierda este miedo y gane esa valentía de meterse en el agua y nadar, lo primero que tienes que tener en cuenta es que no puedes obligarle. Es un proceso que puede ser lento, pero que tiene que ser tu perro el que poco a poco vaya explorando y se anime a meterse y a nadar. Puedes empezar con una piscina pequeña, de estas de niños, para que tu perro vaya explorando y chapoteando. Para eso, para poder ayudarle a que lo haga, lo suyo es que metas sus juguetes favoritos en la piscina, que se los lances, bueno, que vayas jugando con él dentro de la piscina. Poco a poco tu perro pues irá entrando, irá viendo que bueno, que no pasa nada, que es algo divertido, está su juguete, lo va cogiendo. Y lo importante es que tú seas apoyo para tu perro y cada pequeño avance que vaya realizando le digas muy bien. A lo mejor con solo el chapoteo te llevas toda una semana, porque hay perros que son algo más lentos que otros. Pero bueno, paciencia, poco a poco, tómatelo como eso, pasar el rato y estar ahí a gustito. Pero no quieras obligarle en plan, venga, que tardas mucho, que pesado eres, no. Dale su tiempo y él poco a poco irá viendo que no pasa nada y así disfrutando lo conseguirá. Y cuando hayas conseguido que tu perro se meta cómodamente, que se tumbe, que disfrute en la piscina pequeña, lo suyo es que te pongas a practicar en la piscina grande. En este caso, ir a la playa sería un poquito más difícil porque bueno, en la playa hay olas, hay ruido de esas olas y si tu perro es miedoso le va a costar más. Así que si tienes una piscina, lo primero es que practiques en la piscina y ya si acaso te vas a la playa. Respecto a la piscina, lo ideal es que es una piscina con una escalera de obra, que no sea una escalera metálica, porque si tu perro tiene miedo va a ser mucho más complicado. En las escaleras de la piscina, el perro debería empezar a chapotear igual que hacía en la piscina pequeña, pues que vaya viendo la agüita, el movimiento, vaya explorando, le lanza su juguete allí en esa zona, que bueno, que vaya viendo que no pasa nada y que es divertido y bueno, y muy fresquito. Conforme vayas viendo que tu perro se va animando, que ya parece más valiente, lo suyo es que lances una pelota o un juguete favorito adentro de la piscina, pero bueno, no muy lejos, sino cerquita de las escaleras para ver si se anima poquito a poco a coger esa pelota. Y conforme veas que pasan los días y tu perro está valiente y se le ve genial, prueba un día lanzar esa pelota mucho más lejos y verás como tu perro al final se lanza, se pone a nadar como si nada, porque al final los perros nadan por instinto, no hay que enseñarles, solo hay que ayudarles un poquito con esa valentía inicial que necesitan y entonces pues cogerá esa pelota, te la traerá y verá que la piscina es una maravilla porque entre el fresquito y el jugar y estar contigo, pues fabuloso. Si tú ves que le cuesta un poco con la pelota en la piscina, también puedes entrar tú y ya desde ahí le llamas, le enseñan la pelota, se la mueven más y muy probablemente sea más fácil para que tu perro entre dentro, porque irá contigo y será más fácil. Y recuerda que tras un rato en la piscina o la playa, es muy importante mojar el pelo del perro para quitarle el cloro de la piscina o la sal del mar. Y luego bueno, pues darle agüita porque tu perro estará reventado de tanto ejercicio físico y va a dormir fabuloso y es una actividad que al final en verano es muy buena para compartir con tu perro. Pon en práctica estos consejos y seguro que tu perro te lo agradecerá. Informaros que bueno, que en agosto este es el último vídeo que voy a subir, primero y último de agosto. Ya el próximo vídeo será en septiembre, me voy a coger unas pequeñas vacaciones de YouTube y nada, espero que lo paséis fabuloso. Muchas gracias por estar aquí, un vídeo más junto a mí, llegar hasta aquí, dale a me gusta si te ha gustado, comenta si quieres dejar algún tipo de comentario y no te olvides de suscribirte al canal para poder aprender mucho más. Y nos vemos en septiembre, muchas gracias chicos, hasta pronto. Chau! Chau!